¡Los ojos! ¡Suscríbete al canal! Su hermosura me ha deslumbrado por sus encantos Es tan bonita Que le voy a hablar de amores, de chulada, de mujer Y esto va dedicado para... ¡Dichelisita! ¡Dichelisita! Que chulos ojos Son luceros que alumbra mi alma cuando me miran Cuando me miran Parece que estoy soñando Y no puedo amanecer Que cuerpos de cara De ojitos Ojitos que provocan El juego del amor Que cuerpos de cara De ojitos que provocan El juego del amor ¡Dichelisita! 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 ¡Dichelisita!